Un kilo de huevo, dos sopas y frijoles. Esto alcanza con un salario mínimo. En el comercio popular, porque también tiene algo importante que decirse, el comercio popular nos permite trabajar en familia y en conjunto. Y si ganamos los cinco salarios mínimos, que no son todos, que debe de clasificarse, porque hay gente que de plano tampoco ni siquiera alcanza un salario mínimo, pero que quien sí logra tener, que somos bastantes, un buen salario dentro del comercio y que nos debe de sentir orgullosa de que las y los mexicanos podamos tener nuestro propio negocio, por supuesto que con un ordenamiento eficaz, es el siguiente. Pollo, sopa, arroz, frijoles, azúcar, bistec, jamón, queso, aceite, leche, un kilo de huevo, dos aguacates, medio de limón, medio de jitomate, dos cebollas, manzana, medio de nopal y, bueno, ¿qué pusieron? Espinacas. La gran diferencia que estos espacios nos brindan, y el criminalizarnos y el obligarnos a meternos a estas empresas que nos quieran dar un salario mínimo, es mandarnos a las listas de la pobreza extrema.